El Pleno del Parlamento del Debate de Política General ha rechazado este viernes una propuesta del PP para instar al presidente de la Generalitat, Pérez Aragonés, a someterse en el plazo de un mes a una cuestión de confianza. La iniciativa se ha rechazado con tres votos a favor del PP y 114 en contra del Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana, Junts per Cataluña, la CUP y Comunsen Podem, mientras que Ciudadanos y el PP se han abstenido. La propuesta pedía esta cuestión de confianza para conocer si el actual gobierno cuenta con los apoyos necesarios para continuar dirigiendo la acción política y de la administración de la Generalitat, y sostenía que el presidente y su ejecutivo no cuentan con la confianza de la mayoría parlamentaria que permitió su investidura. El Pleno ha descartado instar a Aragonés a someterse a esta cuestión de confianza en plena crisis entre Esquerra Republicana y Junts, después de que el líder de Junts en la Cámara, Albert Batet, planteara al presidente del Gobierno someterse precisamente a una cuestión de confianza, si no concreta cómo prevé cumplir el acuerdo de gobierno. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha defendido este viernes que el gobierno actual de Esquerra y Junts continúe, pero ha pedido a sus socios del Ejecutivo que decidan con celeridad si sigue o no. La mea aposta es que el gobierno actual pueda continuar, esta es la mea prioridad, pero sobre todo, sobre todo, la mea prioridad es continuar serviendo a la ciudadanía desde el gobierno, en un gobierno compactado, en un gobierno centrado, fundamentalmente, a dar respuesta a los retos urgentes y estructurales del momento actual. Aragonés ha insistido en que las instituciones deben centrarse al 100% en los problemas de la ciudadanía y por eso cree que cualquier duda se resuelva con máxima celeridad. En alusión a la decisión de si Junts sale o no del gobierno, ha apuntado que hay decisiones que no dependen de él y ha explicado que ha querido dirigirse al Parlamento porque cree que en momentos complicados hay que dar la cara.